Conociendo a Jean Reno Jean Reno es un actor de cine y televisión francés que nació en Casablanca, Marruecos, el 30 de julio de 1948 como Juan Moreno y Herrera Jiménez cuando Marruecos era un protectorado francés Sus padres eran españoles Él de Sanlúcar de Barrameda y ella de Jerez de la Frontera que falleció siendo Jean adolescente Ambos se habían exiliado huyendo de la dictadura militar del general Franco Tiene una hermana menor, también de nacionalidad francesa y Jean es orgulloso de su origen español y habla muy bien dicho idioma A los 17 años se trasladó a Francia donde estudió en Cours Simón realizó el servicio militar en Alemania y retornó para dedicarse a ser actor formando una compañía de teatro con Didier Flamand Jean Reno comenzó su carrera en el cine francés haciendo papeles de Villano para luego protagonizar comedias y papeles heroicos trabajando mucho en películas escritas, producidas y dirigidas por Luc Besson con las cuales obtuvo su popularidad tales como Subterráneo del año 1985 en la que también actuó Christopher Lambert Azul Profundo 1988 con Rosana Arquete Nikita La Cara del Peligro 1989 El Perfecto Asesino 1994 junto a la pequeña Natalie Portman por ese entonces y el quinto elemento 1997 junto a Bruce Willis dobló en la versión francesa al personaje de Porco Rosso de la película Kurenai Nobula 1992 dirigida por Hayao Miyazaki Ha trabajado en varias películas estadounidenses y al mismo tiempo que continuaba trabajando en el cine francés veamos parte de su filmografía 1980 Claro de mujer 1993 Los visitantes 1995 Más allá de las nubes y quiero decirte que te amo con Kevin Kling y Más Ryan 1996 Misión Imposible con Tom Cruise 1998 Goxila con Matthew Broderick y Ronin con Robert De Niro 2000 Los Ríos de Color Púrpura con Vincent Cassel 2001 Rollerball Un Policía Francés en Japón y Locos Visitantes El Remake de Los Visitantes del año 1993 En el 2003 Robin Incuentín Dije que te calles junto a Gerard Depardieu 2004 Los Ríos de Color Púrpura 2 2006 El Código Da Vinci con Tom Hanks La Pantera Rosa con Stevie Martin Los Caballeros del Aire ambientada en la Primera Guerra Mundial con James Franco y Lo que el Agua se Llevó un filme animado en la que puso su voz a la rana 2009 La Pantera Rosa 2 Solo para Parejas Asalto al Camión Blindado con Magdilón y Lorenz Firthun y El Inmortal dirigida por el actor y director francés Richard Barry 2012 El Chef Película francesa dirigida por Daniel Cohen 2015 Escuadrón de Élite 2017 La Chica de la Niebla Película italiana ganadora del David de Donatello 2019 Cuatro Latas Película española de Gerardo Olivares 2020 2020 El Portero con Rubí Rose acerca de la ocupación de un edificio en remodelación para robarle los cuadros a un jerarca nazi 2020 Bronx Rogue City película francesa que se inicia con una masacre en un bar y The Cinco Blood película bélica dirigida por Spickley desde 1978 cuando debuta con la hipótesis de El Cuadro Robado ha filmado 79 películas hasta el 2020 en dos no acreditado una de ellas Hotel Ruanda del año 2004 y tiene en postproducción Promises y su próximo trabajo será El Hombre que Salvó a París además Jean Reno ha participado en nueve cortometrajes en el año 2003 participó en el videoclip de la canción I'll See If Truth de la banda Texas también participó en el comercial japonés de Toyota haciendo el personaje de Doraemon en la televisión debutó en 1974 en la serie Un Misterio por Día en un capítulo y luego participó en cuatro series más y las más extensas han sido Die Hard del año 2020 con diez episodios y ahora en 2021 Un Asunto Privado de la que ya lleva ocho episodios participó también en cuatro miniseries siendo la más extensa Jo con ocho episodios en el año 2013 y a su vez actuó en seis telefilmes otro detalle de sus trabajos es que le puso su voz al videojuego Onimusha 3 vamos a ver ahora las nominaciones los premios y las distinciones que ha obtenido hasta el momento Jean Reno premio César Francés 1989 nominado como mejor actor secundario por Azul Profundo 1994 nominado como mejor actor por Los Visitantes 1995 nominado como mejor actor por El Perfecto Asesino en el año 2000 le fue concedido el premio del cine europeo por mejor logro europeo en su aporte al cine internacional y en 2001 fue nominado al premio Jameson del público por Los Ríos de Color Púrpura el presidente de Francia Jacques Chirac lo nombró caballero de la legión de honor durante el desfile del 14 de julio de 1999 además oficial de la orden del mérito y oficial de la orden de las artes y de las letras en 2004 oficial de la legión de honor en 2006 recibió el título de hijo adoptivo de la provincia de Cádiz emocionándose en su discurso y dijo no lloré cuando Chirac me nombró caballero de la legión de honor pero sí voy a llorar aquí en el año 2007 fue reconocido con el giraldilio de oro del festival del cine europeo de Sevilla en el año 2011 recibió conjuntamente con la actriz Carmen Maura el octavo premio diálogo de la asociación de amistad hispano-francesa en reconocimiento a su aportación a las relaciones entre Francia y España en el ámbito cultural y cinematográfico en el año 2012 recibió el premio honorífico del festival de cine de Gifoni celebrado en esa ciudad italiana y el premio francés François Truffaut el 29 de diciembre del 2015 el gobierno de España le concedió la medalla al mérito de las bellas artes en su vida privada se casó tres veces en 1977 con Genevieve y tuvieron dos hijos Sandra y Mikael se divorciaron en 1998 y se casó con la modelo polaca Natalie Dyskiewicz y tuvieron dos hijos Tom y Serena y se divorciaron en el 2001 y el 29 de julio del 2006 se casó con la modelo y actriz británica de origen polaco Sofía Borucca con quien tuvo otros dos hijos Cielo y Dinon y es abuelo por parte de su hija mayor Sandra de Angie nacida en el 2013 Jean Reno reside por temporadas en París Casablanca Los Ángeles y Whitlitz Alemania tiene nacionalidad francesa y marroquí y de esta manera homenajeamos a este gran actor francés Jean Reno que hoy 30 de julio de este 2021 está cumpliendo 73 años muy feliz cumpleaños Jean Reno un saludo de este un saludo Gracias por ver el video.